¡Epa! Cesación o término de la vida. Esa es, señoras y señores, la muerte. El final de una o muchas historias, entregando la versión más cruda de los hechos. Una herida latente en los testigos que tras mucho esfuerzo, no cicatriza por completo. Asombro, calma y en algunas ocasiones, alegría. La crueldad se limita a la acción cometida por aquel que se marcha para no volver. A veces pasa, y a veces no. Existe un mundo donde, aunque alguien vuelva, su despedida es una cicatriz en un lugar muy sensible. La infancia. Para muchos, el único acompañante de sus tardes. Otros, la razón para volver temprano del trabajo. Existe un niño que logró conquistar el mundo a través de este portal de sonidos y colores. Un niño que hizo lo mejor que pudo para el 1989. Dejar un momento que, irónicamente, será eterno en la memoria de muchos fanáticos. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman. Porque hoy serán testigos de un relato irónico. Completo, pero sobre todo, vital. Ujiro presenta... El día que murió Goku. ¡Suscríbete! 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 Mis pacientes que me escuchan, esta hora presencia momentos únicos. Halles desiertas, oficinas fuera de servicio, barberías repletas y nadie quiere pelarse. Hoy, 12 de junio de 1991, Dragon Ball Z emitió el capítulo 95. ¿Cómo llegamos a este punto? Goku se volvió un ícono internacional en dos años de capítulos asombrosos. Poco se toma en cuenta que este legado tuvo un precio La vida de un héroe Un héroe que se formó día a día O sea que tenía mucho que perder 24 de abril de 1989 Sí señores, viajaremos al pasado Con ustedes el primer capítulo de Dragon Ball Z El regreso de la fantástica aventura que inicia como siempre Con una búsqueda Búsqueda de su tesoro más importante Fruto del matrimonio entre Goku y Milk Su nombre Gohan Un niño que debe ser protegido Y que representa un nuevo capítulo en la vida de todos Es el futuro de esta aventura Así que debe recibir lo mejor del presente Sea un encuentro con los amigos de sus padres Empezando por Goku Que lo llevará a la Kame House Para que conozca a Krillin Bulma y a su primer maestro Muten Roshi Luego de esto volverá a su casa para jugar con su abuelo y su mamá Hoy será un día muy divertido No solo para él Sino también para nosotros Que a partir de esta llegada Sabíamos lo importante que sería este momento El reencuentro y la sorpresa Un niño de 4 años Un niño de 4 años que está empezando a disfrutar del entorno Mientras viste un gorro con la esfera de 4 estrellas Regalo de su padre Que antes de su hijo era su posesión más valiosa La que fue el último recuerdo del abuelo Gohan El responsable de criar a Goku Pero ya eso pasó Hoy es un día tranquilo para todos Es un día especial para el niño Aunque el destino tiene la última palabra Algo acaba de ocurrir Una sensación extraña Se apodera de todos los presentes El día cambió por completo No por la lluvia Sino por una persona que les recordó su responsabilidad Justamente en un día especial Para no meterse en problemas Bueno, de todas formas aquí está De seguro hablaré un poco y pelearé un poco Como siempre Algo que se ha repetido bastante Pero lo que antes parecía tonto en un rival Hoy es sorprendente Al iniciar una charla de familia Específicamente una plática entre hermanos Kakaroto Un niño proveniente del planeta Vegeta Ha fallado en su misión designada Acabar con el planeta Tierra Hoy para enmendar su indisciplina Debe matar a todos los humanos posibles Y llevarlos ya sea en barco O con su nube voladora A Kame House Más que una broma de mal gusto Goku lo toma por mentira Ya que solo es una palabra contra 5 Grave error Contra 4 Este sujeto no es el único capaz de insinuar algo así Su querido maestro Corrobora lo primero que se dijo Ya que el abuelo Gohan Tan solo lo encontró en el bosque Dentro de un objeto extraño Mientras Krillin vuelve en sí Para aconsejar a Goku Pero señores que me escuchan Tan solo falta la prueba de valor Nuestro héroe Nuestro héroe Acaba de ser víctima de Raditz Cosa que personalmente Le limita demasiado Pues para aumentar la humillación Secuestra a su primer humano O mejor dicho A su primer Saiyajin Un niño que debe ser protegido Y representa un nuevo capítulo En la historia Que ya ha sido cambiada Opciones hay pocas Y las dos son abarcadas Por las esferas del dragón La primera opción Recibir ayuda de su maestro Y Krillin Cosa que no se puede Ya que al morir Volver a la vida Las esferas No le permitirán repetir ese deseo Segunda opción Reunir todas las esferas Cosa que tampoco se puede Porque para esa época No se podía reunir Todas las esferas En tan solo un día Todo indica una cosa Goku tendrá que pelear solo Es la primera vez Que estos guerreros No saben qué hacer O mejor dicho Es la primera vez Que Goku Antes que todos Sabe qué hacer El mismo Recordó una característica Única en tres personas Tanto su hermano Como su hijo Tienen un punto débil Su cola Si logra sujetarla Vencerán Pero es muy peligroso Para que solo una persona Pueda tenderle esa trampa Viendo el poder que tiene Y hablando de peligro Ha llegado Picoro Jr El hijo de Picoro Daimaku Con malas noticias Goku no es capaz de vencer Ni él tampoco La única posibilidad Es unirse El héroe y el villano Buscan sobrevivir Buscan sobrevivir Radar en mano Goku va de camino A la cuarta esfera Mientras nuestra infancia Empieza a tomar otro rumbo Reflejado perfectamente En esta foto Picoro Jr Y Goku La combinación más poderosa Del mundo Como bien dijo El maestro Roshi Lo que para el humano Sería imposible Para un Saiyajin Es fácil Algo que contrasta Con el pobre Gohan Incapaz de hacer algo Fue encerrado con facilidad Mientras el radar Del enemigo Detectó a dos personas Motivo Se acercan a toda velocidad La misión de Raditz No será cumplida O al menos Eso refleja La llegada de su hermano Acompañado de Cierta persona Con un nivel de pelea Que aumentó Al quitarse ciertos atuendos Esto no se esperaba Pero esto sí Aunque él mismo asegura Que tiene dos compañeros Más poderosos que él Goku pregunta por su hijo A que consuela Diciendo que todo va a salir bien Y papá va a ir a rescatarlo Pero nosotros sabemos Algo que ese niño Desconoce Esta ni se le puede Llamar una pelea Goku solo tiene Dos cosas que hacer Y una de ellas No puede ayudar Mientras Goku pelea Nosotros sabemos Que solo hace lo que puede Los últimos sucesos Demuestran que algo Está cambiando No solo con el nuevo villano También con La nueva técnica De Piccolo Jr Tras la paliza Que recibió Goku Esto puede funcionar Porque la distracción Ha sido un éxito Un impacto Tres reacciones Una mala noticia Lo que pudo ser El fin de esta pesadilla Tan solo fue un rascuño Aunque no les puedo mentir Goku hizo lo suyo Tanto él como su hermano Tienen un punto débil Aunque muchos No conocen Otro punto débil En este caso De Goku Esta no es la primera vez Que esta escena ocurre Años antes Fue con Piccolo Y ahí nos percatamos De que Goku No es de hacer excepciones A la hora de dar Segundas oportunidades Lo que hizo antes Con una semilla El ermitaño Lo repite Soltando la cola De su rival O mejor dicho De su hermano Pero aún falta Un miembro de la familia Así como Su presencia cambió La historia de Goku Hoy cambiará El destino De su tío La sentencia Ha sido dictada Solo falta Un voluntario Para hacerlo llegar A su paradero final Justamente Siempre hace Lo que puede Los últimos sucesos Demuestran Que algo está cambiando En nuestra infancia La fantástica aventura Empezó hace años Pero hoy Un héroe Da su vida Para que el cielo Resplandezca Alrededor De sus amigos Su esposa Su hijo Y también Alrededor De su enemigo Piccolo Raditz No lo puede creer Una victoria Para el planeta Tierra Y la segunda Y última derrota Para el hermano De Goku En menos de 24 horas Un fallecimiento Sacude a la Tierra Y sobre todo A una familia La cual estaría Incompleta Por el momento Y claro que sí También a los que vieron Un niño crecer Dar lo más preciado A su hijo En honor a quien Puso el nombre De su abuelo Personaje Que debe estar orgulloso Con aquel seyajin Valiente Que defendió a la Tierra Porque donde quiera Que esté Será recordado Así como esta batalla Que inició Un momento legendario A tal punto De que esta hora Fuese el punto De reunión Para muchos fanáticos Que aún recuerdan A Goku El héroe Que dio todo Para hacer De nuestra infancia Algo inolvidable Señoras y señores Hemos sido testigos De un momento Irónico Completo Pero sobre todo Vital Esta fue La muerte De un héroe Esta es La muerte De Goku Desde República Dominicana Para ti Te deseamos lo mejor Y nos vemos El sábado que viene Cuídate La muerte La muerte La muerte La muerte Gracias por ver el video.